¿Tienen o no temor a la supuesta ingobernabilidad que se generaría si gana usted o si gana usted? Tengo la confianza en que vamos a hacer garantía de estabilidad, de reencuentro y de paz para nuestro país. ¿Usted, señor Kass? Tampoco, yo creo que aplicando la ley y logrando la colaboración de todos los sectores, incluidos los sectores que representa Gabriel, que claramente han pasado a llevar todas las normas y todo el orden que nosotros tenemos establecido y han propuesto normas como indultar a gente que ha saqueado, que ha violentado a los chilenos, lo podemos lograr. Así que contaría con el apoyo y creo que Gabriel va a tener un rol importante como líder de la oposición. A propósito de contradicciones, Gabriel, lo vi en una entrevista, creo que era en el Mega, decir que la violencia en política no tiene cabida nunca. Pero hace unos años, y todos lo recordamos, usted reivindicó en un famoso video ahí a la salida del Congreso, y voy a citarlo bien, el legado y el respeto... Del Frente. Del Frente Patriótico y del Frente Autónomo. Del Frente Autónomo, sí. Que ejerció la violencia en democracia. Entonces, me parece que las dos cosas no caben al mismo tiempo. ¿Cuándo tiene cabida la violencia o cuándo no tiene cabida la violencia en política? Yo creo que la violencia no es el camino. Y creo que soy una persona y yo creo que esto la gente lo reconoce en la casa, que cuando comete errores en vez de perseverar, tratar de esconderlos, o echarle la culpa al penderado, lo reconoce y trata de mejorar. Ese, yo creo que es una de las características que también me permiten, hoy día, tener el liderazgo que me tiene acá. Y la responsabilidad que me tiene acá. Yo me he equivocado en la vida. He cometido errores. Y he tratado firmemente de enmendarlo. Así que, en ese sentido, yo estoy muy tranquilo. La violencia no es el camino en democracia. Quiero ser muy claro. El legado y el respeto por lo del Frente Autónomo fue la equivocación. Fue un error. José Antonio Kast, nos quedan algunos segundos todavía. Usted decía el otro día, pero se lo citaban acá, lo de Johannes Kaiser y la diputada de su partido, Navellán, era despreciable, burdo y chavacano. Esos fueron los tres adjetivos que usó. Ese que respeta, se aleja en rigor, de la inhumanidad de esa gente. Que en ese video mostró respecto a la diputada electa Emilia Schneider. Dijo que la actriz Daniela Vega es hombre. Entonces, ¿cuál de las dos versiones es la que hay que creer en usted? ¿La que sigue insistiendo que una persona trans mantiene el sexo con el que nació? ¿O el de una persona que efectivamente es tolerante y entiende los avances de la ciencia y la psicología en esta materia? Primero decir que me habría encantado que Gabriel condenara la violencia que sufrieron mis adherentes en la Plaza Italia, que fueron golpeados con fierros, cadenas y palos. Y se demoró casi un día entero en decir que no justificaba la violencia. Y respecto de Daniela Vega, yo siempre he hablado de Daniela Vega. Y lo que podría decir es que tenemos que ir a cuando nace. Ella nace hombre, después ella percibe que es mujer. Y por lo tanto, respetamos su derecho a percibirse como mujer. Y hoy día hay una ley que debe cumplirse. ¿No volvería a repetir? No repetiría esa expresión. Porque hay una ley que está aprobada. Y como yo he dicho, soy un demócrata. ¿No volvería a escribir eso? No lo volvería a escribir en esos términos. Gracias, José Antonio. Es un tema más allá de la ley. Es un tema de convicciones. Nótese esta frase. Me costaría que viniera a almorzar a mi casa un amigo gay con su pareja. No tendría problemas en presentarlos de manera individual. Pero sí que tengan demostraciones de cariño. En mi casa yo les pediría que no lo hicieran. Gabriel, tú dices que has cometido errores en la vida. Si lo reconoces, ¿qué lo reconoces como un error? Yo quiero aclarártelo. Mi hija se casó. Y al matrimonio de mi hija fueron todas sus amigas que son parejas. Nosotros no queremos la cancelación ideológica como tu amigo Simonetti. Me alegro. Que casi denigra. Y en eso estamos armando el tiempo. Denigra, denigra, denigra a una persona que se pone al lado mío y dice que es mi partidario. Yo jamás, jamás he validado la cancelación ideológica. No he visto que te hayas condenado. Y la gente sabe en su casa de que acá nosotros somos unas personas que respetan totalmente la diversidad. Yo nunca, Gabriel, me habría mostrado con una camiseta del senador Guzmán asesinado por los que tú reivindicas. Jamás me habría reunido con un terrorista que está prófugo de la justicia. Y como te digo, hoy día puedes conversar con cualquiera de mis hijos y ver cómo actúo frente a sus amigas. Hay un problema cuando un candidato no quiere escuchar. No, yo lo único que quiero decir es que las diversidades, las disidencias saben que nuestro gobierno van a ser acogidas y protegidas. Y que el gobierno, un eventual gobierno de José Antonio Kast, por la intolerancia que ha demostrado durante toda su trayectoria, es un peligro justamente para la diversidad en Chile. ¿Cómo van a solucionar ese problema de un sistema tributario regresivo si es que cualquiera de ustedes es presidente? Por sorteo, en primer lugar, Gabriel Boric. Muchas gracias. Efectivamente, tenemos un sistema impositivo en donde quienes más tienen no son los que más colaboran. Y en donde parte importante de los ingresos del Estado proviene de la recaudación del IVA, que es un impuesto al consumo, que como todos saben, los más pobres, los más vulnerables son los que más lo pagan porque consumen todo lo que tienen. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que apuntar es, en el largo plazo, a tener una mejor distribución del ingreso mediante, por ejemplo, lo que nosotros hemos planteado, el impuesto a los súper ricos, al 0,01% de los más ricos de Chile. Es mejorar los contratos de royalty que vencen los contratos de invariabilidad tributaria. Yo estoy de acuerdo de que el IVA es el impuesto que más afecta a los más pobres y por eso planteamos siempre una baja en la carga tributaria. Hoy día tenemos un equipo económico de excelencia que nos ha señalado que no podemos avanzar tan rápido en la baja de la carga tributaria. Por lo tanto, lo tendremos que hacer de manera progresiva. Queremos un presupuesto prudente y flexible que nos permita ir en ayuda de las personas más vulnerables con aportes directos. No aumentando el Estado, como plantea la candidatura de Gabriel Boric, porque muchos de los recursos que se recaudan van al aumento del tamaño del Estado y a los operadores políticos y a los parientes que abundan. Nosotros queremos abrir el comercio de Chile más aún, no cerrarlo. Bueno, primero aclarar otro tema en la regresividad. La inflación es un impuesto encubierto. Y sería bueno que también se le consulte a Gabriel qué entiende él por inflación. Y también que nos aclare si le hace caso o no a sus asesores. Porque en el Chile Day, donde fue una representante de él a explicar el tema del cuarto retiro, ella dijo que era una mala política porque claramente iba a aumentar la inflación. Y Gabriel dice, yo no tengo por qué hacer caso a mis asesores. Yo sí les hago. Y cuando nosotros decimos que vamos a bajar el impuesto a las empresas, nosotros lo que vemos es que hay un mayor crecimiento. Si hay más crecimiento y más empleo, y también empleo más digno. Y claramente nosotros vamos a atinar un porcentaje importante de nuestro presupuesto a inversión directa, a traspaso directo de beneficios a las personas más vulnerables y no a través de los operadores políticos, porque se queda ahí entrampado un porcentaje muy importante de los recursos que tienen que llegar directamente a las personas. Hoy el impuesto a la benzina está en 6 UTM por metro cúbico, el impuesto al diésel en 1,5. Señor Boric, usted propone subirlo a 7. Tenemos una situación de la cual no nos podemos hacer ojo ciego. Yo sé que este es un tema que es complejo y que tiene una economía política compleja, pero estamos destruyendo el planeta en que vivimos. Para los niños que están viendo este debate, lo que más me dicen los niños es queremos cuidar el planeta. Y por lo tanto lo que nosotros planteamos es subsidios focalizados, por ejemplo, en regiones extremas o para quien tiene un auto que lo ocupa como herramienta de trabajo. Pero uno no puede tener una política transversal de rebajar el precio de los combustibles porque eso finalmente es regresivo y le hace mal al medio ambiente. Aunque sea impopular, me parece importante decirlo. Señor Casio, entiendo que usted no va a subir el impuesto específico a los combustibles. Nosotros queremos ir bajando paso a paso el impuesto a los combustibles. Decirle también a Gabriel que los productos que se consumen, por ejemplo, en Magallanes, son transportados en gran parte por camiones. Si él sube el impuesto al diésel, el valor de los alimentos en su zona van a subir. Y por eso hay tanto rechazo a su costura de no querer rebajar el impuesto a los combustibles en esa zona. Por eso, José Antonio, hablamos de subsidios específicos para zonas aisladas como Magallanes. Sí, qué bueno que hayas cambiado de opinión. No, no, lo tenemos desde el comienzo. No, sí, me parece muy bien que vayas cambiando y adecuando tu discurso cada vez que se te cuestiona algo. Gabriel Boric, plan de emergencia para esta situación muy compleja de la economía chilena cuando usted llegue potencialmente a la moneda. Lo que nosotros hicimos es un compromiso con las pymes, con las cooperativas, con las ferias libres. Nos juntamos con ellos en independencia y les dijimos, vamos a trabajar en conjunto con ustedes para, en cuestiones que incluso yo creo que estamos de acuerdo con José Antonio Castro, la ventanilla única. ¿Bonos? ¿Usted tiene planteado algún bono de entrada? Nosotros vamos a mantener el IFE laboral. Creemos que ahí es donde hay que poner el principal esfuerzo. Tenemos que recuperar el empleo. ¿Bonos por ahora no tienen agenda ustedes? Lo que pasa es que hay que ser muy responsables. ¿Hay familias que están desempleadas, por ejemplo? Bueno, con las familias desempleadas siempre vamos a buscar todas las formas de ayuda. Acá nosotros tenemos una diferencia muy sustantiva en el momento más crítico de la pandemia. El momento más crítico de la pandemia. Cuando el gobierno del Sebastián Piñera no llegaba y no entendía la magnitud y profundidad de la crisis. Se estaba discutiendo el primer retiro, hubo gente que dijo que no. Entre ellos, José Antonio Castro. Primero decir que el tema de los retiros no es un tema de principio, es una mala política pública. Y los hechos lo han demostrado. Hay más inflación. Hoy día el sueño de la casa propia a algunos se le ha hecho imposible gracias a las políticas populistas que plantea Gabriel Boric. Una economía para crecer necesita estabilidad, certeza jurídica, cosa que no da. La fuga de capitales ha sido enorme, pensando que no íbamos a lograr este equilibrio y la gente veía como un hecho de la causa que nuestro sector iba a perder. Ganamos en la primera vuelta, ganamos. Por lo tanto, esas certezas se dan. Y respecto de los bonos, nosotros no tenemos problema en seguir otorgando bonos en la medida que haya recursos. Pero para que hayan recursos, Chile tiene que volver a crecer, tiene que volver a haber credibilidad. Y la credibilidad la da certeza. La dan los equipos económicos a los cuales uno le escucha las recomendaciones. No los desecha cuando le dan una recomendación. Cuando piensan en bonos, ¿piensan en universalidad o piensan en focalización? Considerando el escenario inflacionario que estamos viviendo y que probablemente el próximo año también tengamos. Chile necesita crecer. Y necesita crecer con mayor justicia, con una distribución más justa de la riqueza. Y para poder crecer se necesita estabilidad, se necesita encuentros, se necesita un liderazgo que sea capaz de ponerse de acuerdo con quienes piensan distinto en función de un bien común. Esa ha sido mi trayectoria. ¿Bono focalizado o bono universal? Respecto a la pregunta, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los ingresos fiscales. Tenemos que apuntar a quienes más nos necesitan hoy día. Volver a la focalización. El fisco hoy día no tiene recursos. Vamos a tener una disminución del 22% del presupuesto respecto al año pasado. Interesante. Y nosotros eso lo vamos a respetar. Un poco como Iván le decía que socialdemocracia para su sector era una mala palabra. Focalización para ustedes también. No, no. Durante mucho tiempo. Es que, Matías, las cosas no son caricaturas, de sí y no. La focalización como política pública permanente en el registro social de hogares, en donde le dicen que por tener un televisor es rico y por lo tanto no tiene acceso a crédito, eso está mal. No hay problema con focalizar los recursos cuando son escasos. Cuando sea necesario, por supuesto, que vamos a tener que definir. José Antonio Kast, ferreterías populares, gas popular, ¿le parece una buena medida para tomar en cuenta e implementar en su gobierno? Primero decir que me vuelvo a alegrar de la evolución que ha tenido Gabriel y hoy día valora lo que es la focalización del gasto público. Perdón. Sí, pero vamos a lo suyo. Hay muchas municipalidades de su sector político que han adherido a las políticas de, por ejemplo, ópticas, librerías, farmacias populares. Cuando se hace bien no hay problema. Si el problema es cuando se usa de manera populista y vemos la farmacia que inició Daniel Jadwe, que puede llegar a ser el ministro del interior de Gabriel, Totalmente falso. ¿Cuántas mentiras llevamos, Matías? Yo lo he descartado explícitamente. Gabriel, es una ironía. Por favor, sigamos, porque hay muchos temas interesantes. La gente va a estar feliz de saber que Daniel Jadwe no va a ser tu ministro del interior. Así que, gracias por aclararlo una vez más. No se construye, no se construye. Encuentro con ironía, José Antonio Caz. ¿Descarta que sigan estas empresas populares? ¿Cómo le digo? Las farmacias populares ayudan. Y ayudan en el sentido de igualar los precios a la baja y hacer un poder comprador a Cenabast que puede bajar los precios. Pero hay que hacerlo bien, porque aquí la farmacia popular quebró. Lo más probable es que la inmobiliaria popular quiebre. Lo más probable es que la Universidad Popular siga el destino de la ARCIS, que generó el Partido Comunista, y que quebró y dejó abandonados a los estudiantes, a los académicos y a los administrativos. Señor Boric, ¿usted tiene la idea de amplificar esta oferta de productos populares, ferreterías, gas, farmacias? Estuve la semana pasada en Concepción con los diferentes alcaldes de la octava región, de la región del Bío Bío, entre ellos el alcalde de Chihuayante que levantó la iniciativa de Gas Popular, Gas a Precio Justo, porque se ha determinado de que se vende a tres veces el precio de lo que las distribuidoras se lo compran en ARCIS. Y eso la gente lo sabe en la casa, están chatos de la corrupción. La gente está cansada del abuso. Ustedes se acordarán de este señor, me imagino, el señor Pérez Cruz, uno de los financiistas preferidos de la derecha, y que justamente cuando gente como él, financian, dueño de una empresa de gas, financian la política, justamente es evidente que van a tratar de defender sus intereses. Nosotros estamos por un gas a precio justo, nosotros estamos por bajarle el precio a los medicamentos y por romper todas las colusiones que han existido y castigarlas como corresponden. Porque la gente está cansada de clases de ética para los poderosos cuando le terminan haciendo tanto daño a sus economías. Pero si vamos a hablar de gas para las personas y que lo hacen bien de manera efectiva y eficiente, veamos el ejemplo de Rodolfo Carter en la Florida y veamos el ejemplo del alcalde Palacios en la Reina. Ahí tiene ejemplos concretos. No solamente basta levantar el tema, sino hacerlo efectivo. Veamos todos los buenos ejemplos. Independiente del color político del alcalde. Veamos todos los buenos ejemplos. Cuando la moneda se iluminó con los colores de la diversidad sexual, usted dijo la moneda se rinde ante la dictadura gay. Si usted es presidente, ¿la bandera de la diversidad se va a poderizar en las instituciones del Estado o se va a prohibir? Yo siempre he señalado que hay una sola bandera que nos une, que es la bandera chilena. En la Convención Constituyente, por ejemplo, se quisieron izar varias banderas y la única que se prohibió fue la bandera cristiana evangélica. Y se discriminó. Y yo creo que si van a izarse las banderas, se tienen que izar todas, no solamente algunas. Y por eso siempre he sostenido que los entes públicos deben izar la bandera nacional. Más allá de que se le puedan hacer homenajes, se puedan hacer actividades, reconociendo las distintas culturas, las distintas corrientes, de los distintos temas que hay en Chile. Pero la bandera nacional es la que se va a izar en todos los pabellones en los entes públicos. ¿Pero por eso de dictadura gay? No, yo siempre he hablado del lobby gay. No, pero el tuit dice dictadura gay. La dictadura gay es lo que hizo Pablo Simonetti al ningunear, al insultar, al evadir. Esa es la cancelación ideológica que no te gusta y que lo aplican tus partidarios. Usted dijo la moneda, se rinde la dictadura gay. Y usted me pregunta si voy a izar la bandera, voy a izar la bandera de la nación, la bandera chilena, sin impedir que nadie manifieste libremente sus opciones. Por eso los de Pablo Simonetti es tan grave, porque hay una cancelación ideológica, palabra que claramente no le gusta a Gabriel. Parto con usted por sorteo, señor Boric. Eduardo Vergara, quien es asesor de seguridad de su comando, se ha manifestado partidario de la legalización como una solución al problema del consumo. Lo importante es que la verdad es un flagelo, tenemos que enfrentarla. Y la pregunta es si haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora, en donde claramente hemos ido perdiendo terreno frente al narcotráfico. Y eso lo sabe la gente que está viendo este programa en su casa, en las poblaciones. Me lo dijeron en La Pintana, me lo dicen en Iquique, me lo dicen en La Serena. En todos los lugares donde uno va, el narco ha estado avanzando. ¿Queremos seguir haciendo lo mismo? Yo diría que tenemos que tener otras políticas públicas, mejores. ¿Cuáles? Primero, redistribución y especialización de las policías en la persecución de los grandes trabajantes. Segundo, seguir la ruta del dinero. Tercero, mejorar la ley de control de armas. Cuarto, prohibir el uso de fuegos artificiales. Todo el mundo sabe cuándo llega la droga. Eso es absolutamente inaceptable. Entonces, respecto a la legalización, a la discusión sobre la legalización, hay un debate abierto que no está zanjado. Yo creo que no se debe avanzar en general en la legalización de las drogas, salvo, yo estoy de acuerdo con la despenalización del autocultivo. Pero me parece que una afirmación así requiere de mucho más debate entre todas las personas involucradas, las sociedades científicas, las autoridades expertas en la materia, también la gente que ha sufrido. Le diría, sí, ¿va a legalizar o no la marihuana? Pero es que, ¿sabes qué, Soledad? El rol de un presidente de la República no es dar respuesta a cada una de las preguntas específicas, porque nosotros tenemos gente en la que podemos confiar y necesariamente también debemos escuchar. ¿Pero cuál es su opinión? Mi opinión es que hay que legalizar el autocultivo y que no se debe avanzar más allá y que hay que centrar el combate en los narcotráficantes, que esa gente esté tras las rejas y no las familias. Y además, por cierto, me parece tremendamente importante que esto venga de la mano con una recuperación de los espacios públicos en los barrios. ¿Penalizaría o no el consumo? Primero, yo creo que tiene que haber un cambio de actitud de las autoridades. Por eso nosotros, a mí me tocó en la elección presidencial anterior, insistir mucho en el test de drogas. En este también lo he hecho. No he tenido la acogida de Gabriel en este caso de someternos ambos a un test de drogas. Para acreditar que ninguno de los dos consume. Porque yo creo que Gabriel no consume, yo tampoco consumo. Porque ahí hay una dependencia. Déjenme hacer una pausa. Le voy a responder esta pregunta porque yo no estoy presto para hacer shows como los que propone muchas veces José Antonio Castro. Acá está el test de drogas realizado por la red de salud UCI, Cristus, en la fecha del 2 de noviembre del 2021. Acá lo pueden ver todos, lo vamos a subir a las redes sociales para que no tengan ninguna duda. Todos no detectados. Yo no soy un consumidor de drogas. Yo nunca lo he dicho. Y el plantear la sospecha que es la misma característica de todos los discursos de ultraderecha. Tratar de instalar una sospecha, instalar una duda. Tus partidarios, los partidarios de José Antonio Castro hasta me inventaron una ficha clínica falsa que en Magallanes una clínica tuvo que salir a desmentir. Usted traía este test de drogas preparado me imagino para el momento. ¿Le molestó hacérselo? ¿Le molestó que tuviese esa interpelación por parte de su contendor? Es que ¿sabes qué? Me parece que la campaña de mentiras, difamaciones, el tratar de hacer una campaña sucia en vez de expresar las ideas propias no es el camino que requieren los chilenos. Nosotros necesitamos encontrarnos, no dividirnos. Y lo que ha hecho José Antonio Castro es justamente lo contrario. Por eso lo traje acá sin espabientos. La gente lo puede ver, está certificado, lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que ojalá se dejen de mentir al respecto. Bien. Continúamos entonces. Yo le agradezco a Gabriel nuevamente, pero podríamos haber evitado bastantes de los debates donde él podría haber pedido disculpas por distintas acciones antes de que esto hubiese escalado. Y vuelvo a insistir, creo que sería muy interesante que Anatella organizara otro debate entre Gabriel Boric y Gabriel Boric porque cada vez más se parece a mí. Me contestaba usted que está disponible para la penalización del consumo. Hoy día nosotros lo que tenemos que buscar es darle una señal clara. Las personas están angustiadas por lo que ha avanzado el tema del narcotráfico. Las mal llamadas drogas blandas son el camino de entrada a las drogas más duras. Aquí Gabriel habla de los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales están prohibidos. Y los narcotráficos hoy día los usan como nada. Y respecto del tema del autoconsumo, cuando estuve en la Comisión de Salud y se discutió esto, yo fui contrario porque les decía, miren, en el colegio a los niños se les dice que la droga es mala. Y ustedes aquí lo que están diciendo es que van a liberar esto. Por lo tanto, el niño en la casa, ¿qué es lo que va a ver? A su padre cultivando la marihuana y diciendo qué bueno es esto. Y en el colegio alguien va a estar diciendo qué mala es la droga para los jóvenes. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que queremos? Hoy día el consumidor no debería tener unas sanciones. Más de 60 menores han fallecido por las llamadas balas perdidas en solo los últimos cuatro años. ¿Cuál es la herramienta de corto plazo que ustedes tienen o pueden prometer hoy para aquellas personas que sufren lo que yo acabo de escribir, que no son pocas y en todas las comunas de Chile? Gabriel. Estuve en La Pintana con víctimas de delitos violentos. Un niño, un padre cuyo hijo había fallecido por una bala loca que le llegó cuando iba a la micro. Un padre de cinco hijos que falleció cuando abrió la puerta porque una bala le regaló el pescuezo. Y nos comprometimos con ellas a varias cosas. Uno, a establecer un protocolo de reparación de las víctimas del narcotráfico y la delincuencia. Y, en segundo lugar, tal como lo decía antes, vamos a aumentar fuertemente la ley de control de armas. Uno es lo que uno dice y el otro es lo que uno vota. Gabriel Boric votó en contra de la ley antirrobarricada, votó en contra de la ley que penalizaba el uso de fuegos artificiales y dice que va a ser una ley de control de armas. Por lo tanto, uno tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que vota. Todos los problemas que tuvimos por la ley antirrobarricada y tú ahora dices que la votamos en contra, la votamos en contra. ¿Y la ley de fuegos artificiales? ¿Por qué no querías penalizar el uso de fuegos artificiales? Yo creo que hay que penalizar el uso de fuegos artificiales. ¿Y por qué lo votaste distinto? ¿Cuál es la ley que voté en contra? Las leyes que penaba el uso de los fuegos artificiales. ¿Pero tú sabes lo que decía la ley? Lo que pasa es que durante este gobierno y en particular ahora último se ha insistido en un populismo penal que no apunta al fondo del asunto. Porque si quieren seguir con las mismas recetas que han seguido durante estos últimos cuatro años, claro, está bien, voten por José Antonio Castro. Pero si quieren cambiar y enfrentarlo desde otra perspectiva, los invito a hacerse parte de este proyecto. Seguir haciendo lo mismo que no están dando resultados y la gente en sus casas lo sabe, no es un buen camino. Si usted es presidente y la doctora Sitch es parte de su equipo, habría que esperar entonces que su gobierno cambiara la gobernanza, es decir, que cambiara las prerrogativas y compartiera las prerrogativas del Ejecutivo con el Colegio Médico, con las universidades, con las asociaciones de expertos y de alguna manera compartir el poder respecto de las decisiones de un eventual rebrote de la pandemia? Lo bueno que se ha hecho en este gobierno se tiene que mantener. Lo malo o lo que se pueda mejorar, vamos a hacer todos los esfuerzos por mejorar. ¿Personal que estuvo a cargo de esta estrategia los mantendría, aparte del de relaciones económicas? Yo creo que a los cargos ministeriales tienen que estar comprometidos con un proyecto que vaya más allá de solamente algo sectorial, pero a los cuadros técnicos que han trabajado bien, independiente del partido político del que sean parte o si son independientes, yo no tendría ningún problema en mantenerlo. Hablemos de cambios en la salud. Me gustaría decir una última cosita porque, José Antonio, hemos respaldado, nos dicen que la vacunación es voluntaria, pero quienes no se vacunen no van a poder circular libremente. Hemos respaldado las medidas durante el periodo crítico de la pandemia, pero transformar a Chile en una dictadura sanitaria permanente es inaceptable. José Antonio Castro, ya tenemos la dictadura gay, tenemos la dictadura sanitaria, refiriéndose, creo que a Daniel Matamala, hablaba de la dictadura mediática progresista. Entonces, ¿cuántas dictaduras crees y en cuáles, no, José Antonio? Todas las dictaduras son malas y la cancelación ideológica es muy mala. No, lo que yo señalé es que el exceso de algunas medidas como en el tema de los estados de excepción era poco conveniente, precisamente, por lo que señalaba Gabriel y que hoy día reconoce y que antes no reconocía, que el comercio, tanto hotelero como gastronómico y otros, necesitaban cierto grado de libertad. El delivery, para algunos que no tenían productos esenciales, se prohibió, porque había un estado de excepción que era distinto a las medidas sanitarias. Hoy, un cotizante que tiene un sueldo bruto de 500.000 pesos paga, en promedio, en el sistema AFP, 1%. Es decir, 5.000 pesos de administración al mes, 60.000 pesos al año. ¿Cuánto de su salario piensa usted en su proyecto cobrarle a las personas que lo están escuchando? ¿Tú sabes cuánto ganan las AFP al día, Matías? Yo le pregunté por el cobro de comisiones de las AFP. Exactamente, por eso. Las AFP hoy día, si mal no recuerdo, están ganando de orden de los 1.000 millones de pesos diarios. Nosotros queremos crear un sistema que sea autónomo, en donde se respeten los ahorros previsionales de los chilenos y, por lo tanto, descarto de manera categórica de que por parte del gobierno se pueda hacer uso de esos recursos para otros fines. Queremos un sistema que sea autónomo como el Banco Central, que tenga criterios de inversión diversificados. Es que me gustaría que usted le dijera a la gente en su casa que gana 500.000 pesos brutos qué porcentaje de sus ingresos piensa cobrarle este ente público que le va a administrar la plata hacia adelante, suponiendo que va a conseguir las mismas rentabilidades. No, nosotros estamos pensando en una institución sin fines de lucro. ¿Qué tiene que ver los fines de lucro con cuánto va a cobrar por la administración? O sea, Matías, yo no soy experto en los costos de administración exactos que pueda tener un nuevo sistema respecto a eso. Lo que sí sé es que hoy día las pensiones en Chile son bajísimas y que nuestra propuesta es aumentarla a todos, a todos en 250.000 pesos más de lo que ya tienen. O sea, si una persona hoy día tiene una pensión de 300.000 pesos, nuestro gobierno va a tener una pensión de 550.000 pesos. Y eso es lo importante y lo que al final le importa a la gente. Y en este proceso... También a la gente le importará, diputado Boric, cuánto le va a costar que le administre su plata. Pero déjenme preguntarle al candidato Kast también. ¿Usted ha hecho los números? ¿Cuánto le va a cobrar a las personas por administrarle esa plata cuando tenga el doble de AFPs o de administradores? Bueno, hoy día el cobro va entre el 0 a 58 de la AFP que licitó la última asignación, ¿no es cierto?, de las cotizaciones y el 1,4 o 1,45. En la máscara. Por eso puse por medio 1%. ¿Cuáles son los números a los cuales usted pretende llegar? Bueno, nosotros lo que estamos planteando no solamente es los números. Uno es que no confiamos en que un ente público pueda administrar esto y mantener la rentabilidad de lo mismo. Por lo tanto, la competencia lo que va a hacer es ir más al borde de abajo de lo que hoy día se cobra, que es el 0,58, porque también creemos que tiene que haber un cambio en el sistema. Más que la fuerza de venta, tiene que haber una fuerza educativa hacia las personas. Yo supongo que si su planteamiento es más competencia, cuando uno busca más competencia en algo es para tener mejores precios para los que van a comprar eso. ¿A usted ha hecho los números? Esa es la pregunta. Nosotros lo que le podemos decir es que si hoy día el precio más bajo es 0,58, del sueldo mensual, eso debiera bajar. ¿En cuánto va a bajar? No sabría decirlo. Pero claramente todos van a tender a la baja. Primera pregunta cruzada por sorteo. Gabriel Boric, por favor, le pregunta a José Antonio Caz. José Antonio, tú te renunciaste a la UDI por ser un partido demasiado dialogante que no estaba cumpliendo con los principios de la derecha. Hoy día estás en un partido de extrema derecha. Al final del día vamos a vivir en un país que va a requerir de encuentros, que va a requerir de evitar justamente la polarización. Y cuando estábamos viviendo uno de los momentos más complejos en Chile, que fue el 15 de noviembre, tú decidiste restarte. Y además, permíteme agregar otra cosa. Tú dijiste durante este programa que tú no te metías en la cama de los demás. Sin embargo, lideraste la interposición de un recurso al Tribunal Constitucional para evitar que la píldora del día después se distribuyera inclusive en las farmacias. Entonces, ahí yo me pregunto y se preguntan las mujeres en su casa, ¿cómo un presidente que tiene tal nivel de intolerancia con quienes piensan distinto va a poder justamente conducir un país que hoy día requiere de grandes acuerdos? Y eso yo creo que es lo principal que hoy día nos exigen que nos están viendo y es lo que yo por lo menos creo que puedo garantizar dada justamente la trayectoria que he señalado. Los acuerdos son para cumplirse y el acuerdo por la paz déjame decirte que no contó con la participación del Partido Comunista que es tu principal sostén hoy día en tu candidatura presidencial. Y eso justamente demuestra el liderazgo de que incluso en contra de los propios cuando hay convicciones hay que avanzar. Personas que son absolutamente intolerantes las del Partido Comunista que me han agredido a mí físicamente verbalmente, virtualmente y tú lo sabes. Personas que han hecho quebrar universidades como la Universidad de Arsis y que tú valoras en sus planteamientos. Está bien, están dentro de tu grupo, han manejado gran parte y te han guiado para que tengas que hacer ciertos cambios. Eso es absolutamente falso José Antonio, yo soy una persona con autonomía de criterio, el Partido Comunista es uno más de nuestra coalición y además estoy muy orgulloso de que hemos convocado a los mejores, a los mejores en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de economía. Te veo un poquito ansioso Gabriel. No, estoy muy tranquilo. Entonces yo lo que quería plantearte Gabriel es que el Partido Comunista defiende y valora la violencia como una herramienta política y no logro entender que ellos sean tus principales aliados. Más allá de que tú dices que los vas a controlar, que vas a tener el liderazgo de lo que nosotros vemos, la opinión pública ve, claramente no es así. Me toca a mí hacerle la pregunta. El Partido Comunista fue parte del gobierno, no tuvo ningún problema y acá ese fantasma que permanentemente se trata de instalar sencillamente no al lugar porque el presidente voy a ser yo, no el Partido Comunista. José Antonio Gás, un minuto para preguntarle a la otra noche. Yo quiero valorar, Gabriel, tu evolución. En este mismo programa has evolucionado otro paso más y eso me parece muy bien por Chile. Pero una cosa es cambiar de opinión en políticas públicas y otra es cambiar de convicciones. Tú te demoraste nueve años en reconocer una situación lamentable de acoso. Te demoraste meses en reconocer que te habías reunido en forma secreta con el asesino de Jaime Guzmán en París. Y te demoraste meses también en reconocer tu error de haber exhibido y haberte reído con la polera de Jaime Guzmán. Y lo hiciste solamente porque levantamos un video diciendo que eso era inaceptable. ¿Cuántas cosas más no conocemos de ti, Gabriel, y que nos vamos a ir enterando en la medida que se te vaya pillando y te vamos cuestionando para que tú puedas perdón? José Antonio, no se puede instrumentalizar a las mujeres para una causa en la que más encima no crees. Las mujeres de Chile tienen claro lo que tú representas, la amenaza y el peligro que tú representas para ellas, para sus derechos, para sus avances. Candidatos de tu partido incluso insinúan la posibilidad de quitarles el derecho a voto. Yo jamás he acosado a nadie. Eso ha sido así reconocido. ¿Y por qué pediste perdón? ¿Y por qué pediste perdón después de nueve años? Y como toda persona que nació y como toda persona... ¿Por qué después de nueve años pides perdón? ¿Por qué te demoras en reconocer que te juntaste con un terrorista y un senador? ¿Quieres que te conteste? Sí, eso es que como estás enviando el tema y estás hablando de otras cosas... Te contesto encantado porque hemos tenido una huida. ¿Por qué pediste perdón nueve años después? ¿Por qué reconoces que te juntaste con un terrorista Tal como te dijo la misma persona involucrada no está disponible para que utilices un caso de estas características para tratar fines electorales. Nunca he usado su nombre. Por favor. Su nombre nunca lo he dicho. Por favor. Tú fuiste el que pusiste el nombre. Yo no he dicho el nombre. Bueno, tú has dicho el nombre. Y acá lo importante, y acá lo importante, José Antonio, acá lo importante, José Antonio, es que a diferencia de lo que tú señalaste de manera mentirosa una vez más, yo jamás he cometido ningún tipo de abuso ni de acoso. Hay muchas cosas que se dicen de ti y tu familia. Yo no voy a ocupar esos rumores de redes sociales para tratar de atacar tu candidatura, por ejemplo, sobre los hechos de Paine. Me parece que hay que ser un poquito más serio en estas cosas y no instrumentalizar el dolor de otras personas. Perdona, Gabriel. Y dicho esto, cuando yo me equivoco, cuando yo me equivoco, José Antonio, cuando yo me equivoco, a diferencia tuya, a diferencia tuya, soy capaz de corregir y pedir perdón porque veo en el error una oportunidad de aprender. Yo no ando escondiendo cosas. Yo soy una persona que va transparente por la vida, que tiene las manos limpias, que soy una persona democrática y que me la voy a jugar siempre por defender los derechos de los más excluidos, los que hoy día se sienten amenazados por la campaña de José Antonio Casas. Yo no he mentido, yo no he mentido ninguna vez y todas las cosas que he dicho se han verificado y en cada una de las cosas que te he planteado has tenido que pedir perdón. Espero que los chilenos tengan claro que una persona que solo pide perdón cuando se le pilla en una acción incorrecta puede tener otros temas pendientes también. Yo creo que la gente sabe en su casa las caricaturas que ha instalado la campaña del terror, que ha instalado José Antonio Casas, quizás la más sucia desde la época de la dictadura de la que usted apoyó y que ese finalmente versión pinochetista de Piñera que representa José Antonio Casas es un peligro para el país y en particular para la gente que más mal lo está pasando. Muy bien, muchas gracias. Tal es la violencia como forma de diálogo y yo no he dicho ninguna mentira y solo he dicho que cada vez que te pillamos en algo tienes que pedir perdón. Espero que no se vuelva a repetir. Gracias.